Un programa que tenemos con la universidad, el año pasado lo hicimos, este año lo vamos a multiplicar. El programa apunta al apoyo escolar de los chicos, estudiantes universitarios que se inscriben para realizar la tarea y obviamente la estructura de nuestros centros Cuidar para apuntar al apoyo escolar, que es uno de los momentos más decisivos. Tenemos que apuntarla a las trayectorias escolares de los chicos. Si algo de lo que estamos debatiendo en estos días en la ciudad con lo que hemos vivido también queda claro, es que tenemos que redoblar los esfuerzos para que los chicos tengan oportunidad de terminar su escuela y poder luego insertarse en el conjunto de la sociedad. Entonces vamos a tomar esta franja de 6 a 12 nosotros, ahora en los centros Cuidar y luego de los 12 en adelante, en el apoyo que va a estar en los 6 distritos de la ciudad para las escuelas medias. Son 40 puntos en la ciudad donde nosotros a los chicos de 2 y 3 años, es decir, en nivel no obligatorio, los acompañamos en el trayecto de jardín maternal y del inicio. Esto está dentro de una idea que tiene que ver con proteger a nuestras infancias. Lo que hacemos ahora acá es de 6 a 12 acompañarlos ya en el tramo formal de la educación primaria, que como ustedes saben, los chicos concurren a la escuela, pero muchas veces requieren refuerzo en relación al acompañamiento. ¿Qué hacemos, Pedro, en cada lugar? Detectamos cada uno de los chicos, conversamos con cada una de las familias y en el mismo lugar donde ellos hicieron su jardín de 2 y 3 años, tienen el apoyo escolar para completar el tramo educativo.